Jet Set Y esos nubes revivados Y me alquilé de un convertible colorado Con esa gente diferente Yo me codeo, que tipo inteligente Tengo el bolsillo agujereado Pero al menos tengo un Rolex Lo he logrado Jet Set ¿Por qué no puedo ser el Jet Set? Jet Set Yo solo quiero ser el Jet Set Es el sueño de mi vida Que una mujer me espere en la colina Labios prohibidos, vestidos escotados Yo con mi auto, los vidrios empañados Que hablar, champagne, un solo desastre Es un suave Y esa piel, Jenny Bell Quiero más Dime, por favor, cambia de canal Jet Set Yo solo quiero ser el Jet Set Jet Set Porque no puedo ser el Jet Set El show debe seguir Está todo ok Lo que para arriba es excéntrico Para abajo es ridícula Jet Set 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 Gracias por ver el video.